Yo trabajé con él, nos tuvimos juntos, tuvimos juntos, por supuesto que sí. Humorista, primerísimo humorista, se encuentra ahora en un show. Primer galán que tuvo el humor. Primer bonito. Filipe Rodríguez, Teatro, Cine. Muchas gracias. Filipe, buen día. Un hermano, un honor, como siempre, estar acompañando, compartiendo con todos ustedes. Ustedes son mis hermanos. Qué bueno que tienen a Papalote. Pues sí. ¿Lo rescataron? Sí. Sí, recataron. Pero yo le dije yo a Boli. Tú y yo. Óyeme, Fili tiene una característica muy buena, porque él no tiene que joder mucho para hacer papel de borracho. No, no. Muchas gracias. Yo también te quiero. Fili, ¿de dónde te ha visto más dinero? ¿El teatro, del cine o del humor? Bueno, yo he visto del cine, vi mucho dinero, cuando hicimos Perico Ripeado hace un tiempo. Manolo dice que no, pero sí. Sí, esa época. Nos fue muy bien, era una época diferente. Es que le hice otro cuento a Helen. Del teatro he vivido muchos años, pero en la comedia, obviamente, me he mantenido haciendo muchas cosas y me ha permitido vivir holgadamente. Holgadamente. No, 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 no di que con lujo, Iván, sino bien. No, que puedo prender el aire. Exacto. Sin preocupación por la factura. Un cheque de 400 mil, tú nunca lo has visto así. ¿Cómo que no? Dólares. Dólares. Ah, no, dólares no. Eso es lo que dijo. Filipeña dijo que vio. De dólares no. En los cuartos de aquí no sirve. Él pensaba que era dominicano y dijo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No, pero de dominicano. De dólares no. 400 mil dólares yo no he visto juntos así. Ah, no, tú no le llegas a Filipeña entonces. ¿Ah, qué peña? ¿Feliz Peña? No se le ha hablado rato. Una preguntita, Filipe. Pero yo, yo, ahora que salió, ahora que salió la escuelota que están, todos esos quemados que están. No, no quemamos, quemados, no. Leyendas. Leyendas. Papá, lo tienes, eso fue que tú viniste para acá. No, no. Leyendas. Hace mucho que yo no lo veía a ninguno de ustedes y lo veo ahora. No, de ustedes no, no me incluyo ahí. Pero entonces, ve acá, Filipe, y tú este tiempo que tú no estabas en esta... ¿Qué es lo que tú comías? Oh. Te voy a explicar. ¿Ustedes se conocían de antes? Pero claro que sí. Papá López vino con muchísimas cadenas cuando vino a la gente. A las dos semanas tú iba donde Melvin y la podías... Allá está tú empeñada. Ah, bueno, que ustedes se conocen. ¿Está bien? Sí, claro. Además, yo soy un admirador de su trabajo de muchos años. Mira, yo pienso que... Lo que pasa es que tú quizás no sabes porque has estado fuera del país. Pero yo estoy hace un tiempo ya en el programa Boca de Piano es un show con Fausto. Hace un año y medio estoy allá trabajando en Telemicro, Canal 5. Estoy también, como siempre, haciendo radio. Yo estoy con... Gerardo Ogando y yo tenemos un proyecto de radio que empezó hace unos años en la mañana. ¿Tú eres socio de Gerardo? Sí, bueno, en cierta forma. Nosotros tenemos un acuerdo económico en el que me permite tener un comercial. Y los demás lo compartimos a mitad y mitad. Eso es lógico, ¿no? Y cumple. Y nos ha ido bien. Él cumple, cumple. Sí, tiene que ir. Sí, es favor. Yo cumplo con él más que todo. Exacto. Acuérdate que el que está buscando los comerciales soy yo. Y de eso tengo que partir con él una diferencia, una parte. Ok. ¿No? Y el primer comercial, como siempre, uno es de estila, es mío. Y yo siempre me mantengo con esa actividad. Además de que tú sabes que yo hago mucho teatro. Este año pasado hicimos Orquesta de Señorita, que ha sido una de las obras más exitosas que se hizo en el país, en donde cinco actores interpretaban personajes femeninos y nos acompañaba Manolo Zuna siendo el único personaje masculino. Estaba ahí compartiendo con grandes estrellas del teatro. Fili, en estos tiempos de indignación, ¿tú no has sufrido esa ofensa de redes sociales con tu personaje, por ejemplo, del borracho? Fíjate que yo soy, creo que la única figura pública, si se puede decir, ¿no? ¿Tú no ofendes a nadie? No, yo no ofendo. Y no solamente eso, no. Que yo soy, en mi Instagram es privado. ¿Por qué? Pues yo nada más acepto gente que me sumen. ¿Y por qué? Yo no le respondo a nadie que tenga menos seguidores que yo. ¿Pero te atacan? Y bloqueo a todo aquel que no tiene ningún nivel para discutir conmigo. ¿Pero te atacan, Fili? Sí, claro. ¿Pero por qué? Porque yo no lo dejo, porque yo nada más lo veo y lo borro. Ok. Y lo bloqueo de una vez. Porque yo te explico. Por ejemplo, yo no puedo discutir con una persona que escriba yo con doble L. No. ¿Tú me entiendes? Ni así, H-A-C-I. ¿Entiendes? Entonces, hay gente que dice oí y pone H-O-I-S. Oís. Que oí yo. Sí. Y entonces yo a esa gente no le respondo. Lo que hago es que lo bloqueo. Tiene que tener un nivel cultural mínimo para poder discutir conmigo, para poder estar a mi nivel y ese tipo de cosas. Yo creo que la gente, de hecho, a la crítica. ¿Tú privas en vaina, Fili? No, no privas en vaina. Claro. Yo creo que... No, eso es aceite, Fili. No, eso es aceite. Eso es excluyente, Fili. No, es excluyente. ¿Cómo pasequita tiene que ser del nivel tuyo? No, no tiene que ser del nivel mío. Lo que pasa es que tiene que tener por lo menos un mínimo de respeto por lo que yo hago. Por eso es exclusión. Y por lo que soy. Si tú me sigues con intención de destruirme, yo no te necesito dentro de mis redes. Está bien, pero tú manejas una cultura popular. Tú haces radio popular. Entonces, te va a seguir mucha gente popular que no tiene... Y yo acepto que me siga todo el que quiera. Tú lo que no aceptes es crítica. Yo lo veo y digo, ok, sí, aunque escriba mal o como quiera. Ahora, lo que no acepto es que sin ningún nivel de cultura y sin ningún nivel de respeto por lo que yo hago, tú me puedas seguir. Porque si tú no te gusta lo que yo hago, tú no me tienes que seguir. Simple. Una pregunta, Philly. ¿Tú quedaste enemigo de Fernando? Fernando, mi hermano. ¿Pero y dónde está? Está en la vega, gracias a Dios. Es un lugar de donde nunca debió haber salido. Ah, pues se nota que es tu hermano. Sí, sí, se nota. Tú lo quieres más que antes. Llegaron bien. Más que cuando estabas pegados. Cuando aparece el picoteo y nos llaman juntos, nosotros vamos y hacemos el show y ese tipo de cosas. Lo que pasa es que a mí no me gusta detenerme, tú sabes. Yo puedo no tener un empleo fijo e inmediatamente yo busco otra forma. De buscar el sustento de mi familia. ¿Es verdad que él era aceitoso? Era. Ah, ok, ya, gracias. Ustedes hicieron una buena dupla. Pero él está picando a lo bien. Yo creo que sí. Sí, usted hicieron una muy buena dupla. ¿Ustedes se califican el mejor dúo del humor? Hubo una muy buena química. Nosotros hicimos, de hecho, muchas presentaciones. Todos los shows totalmente diferentes. Porque nosotros agarrábamos de la gente que estaba ahí. Y como yo tengo unos personajes bastante fuertes, con los que yo trabajo dentro de la puesta en escena, a nivel humorístico, ¿no? Yo tengo dos personajes que son mi buque insignia, que es Guachibala y José el Borracho. Y con ellos dos, y más Fernando, nosotros hacíamos un show diferente cada vez que íbamos a alguna institución. Por eso las cosas no eran repetidas. Una pregunta. Perdón, déjame terminar esto. Entonces, nosotros hicimos en 28 días que estuvimos en Nueva York 32 funciones. Ey, un perreo. Pero una buena época. Con Dister, con Dister. Muy bien. Mejor buen empresario, Dister. Dister estaba aquí, pero en esa ocasión estuvimos con Raymond Santos. Ok. Bajo la coordinación de Dister desde aquí. Vean acá, Filia. A propósito de, todos sabemos del show, todos sabemos del personaje, el dueto pegado. Pero tú tenías dos personajes aparte que complementaban el show. Es verdad que por eso la repartición era 70-30. Nunca fue así. Nunca fue así. ¿Cómo fue la repartición? ¿Cómo fue la repartición? No debió haber sido así, pero era 50-30. Aunque tú trabajabas más. Claro, porque al final, no, los dos trabajábamos mucho, pero al final. ¿Tú tenías más personal? Siempre yo llevaba un poquito más de carga, pero siempre fue interesante. Estás en el show de la escuelota. Ay, muy bien. Quiero recordarles que hoy y mañana son las únicas dos oportunidades que tiene la gente de poder disfrutar de este maravilloso espectáculo humorístico en la sala principal del Teatro Nacional. ¿En qué época tú estuviste en la escuelota? ¿En qué época? Fíjate que yo soy el único que está de la nueva generación. Eso indica que yo soy una persona muy trabajadora. Yo siempre trabajo en función de que las cosas salgan bien. Yo duré 12 años con Freddy, Dios lo tenga en gloria, y de esos 12 años yo fui el director del cuadro durante 8 años y uno de los libretistas principales, porque yo me preocupé por aprender. En principio cuando yo llegué a con Freddy Milagros, bueno, antes yo estuve en el Gordo de la Semana en el 98, cuando empecé con Freddy, pero cuando llegamos al 13, yo estaba en con Freddy Milagros y el Gordo de la Semana. En el Gordo de la Semana yo hacía personajes, pero en el otro había que escribirme. Entonces yo le caía atrás a Víctor Reyes, le caía atrás a Wilson Díaz, le caía atrás al Dway, que eran los que más escribían. Le decía, ayúdame ahí, llamo que sean dos, tres líneas. Y de ahí para abajo yo la sigo, tú sabes. Y fui creando personajes. Esos personajes me valieron la oportunidad de poder ser una de las personas que más tiempo disfrutó de estar con Freddy. ¿Cuál fue la mejor escuelota para ti? ¿El mejor elenco? Yo pienso que el de los viejos, el de los muchachos los primeros, porque fueron los que crearon la estructura. Luego de ahí, nosotros trabajamos con muchísimos jóvenes. Estaba Kiko, estaba Antinéa Suárez, estaba Margaro, que era de la otra escuelota. ¿Y Kiko está en Nueva York? Kiko está en Nueva York, sí. Se quedó en Nueva York, sí, está en Estados Unidos. Se quedó en la residencia allá. No, ya, ya. ¿Ah, ya la hizo? Se casó con un hombre. No, mi amor, no. Los hombres van a la residencia allá. No, en Nueva York, sí. En Nueva York, los hombres van a la residencia. Igualito. No lo digas eso. Un hombre que Kiko se casó. No, aquí no lo sabe. Y cobran menos los hombres. Pero hay que besarlo. Es la prueba al cónsul, es el problema. Ve acá, una preguntita. Tú tienes mucho tiempo en estos medios, y conocido y bueno, que yo sé que sí. Sí. ¿Por qué se te ha hecho tan difícil tener tu propia cuestión? Siempre tú tienes que ser azúcar para café ajeno. No, lo que pasa es que yo he estado con proyectos personales que han tenido un éxito de cierto tiempo, ¿no? Porque nosotros tuvimos el programa, el show de los Rodríguez Radio, donde nosotros teníamos ese programa. También tuve un programa con Miguel Alcántara, que es mi socio ahora, actual. De una película, ¿no? El año pasado hicimos una película juntos. No me metieron. En el que yo hice producción, no, usted no quiso ir. No. No. Mira, es la otra película. Oye, ahí estuvimos todo. Es la otra película, se llama El peor comedor del mundo. Nadie me escribió. Yo estoy protagonizando, porque no había nadie más que quisiera ser. Nadie me escribió. El peor comediante del mundo se le invitó a todos los humoristas del país para que nos acompañaran, aunque sea un buen momento. Sí. Sí, pero te invitaron de que humorista. Agradezco a todos que están ahí. Son 36, 32 humoristas. A todos, a todos. A mí, nosotros no nos invitamos, ¿eh? No, no, y está bien, porque ahí invitaron a los humoristas. Y yo dándote... No, ustedes son humoristas. Exacto, yo estaba ahí. Pero este no. Y yo dándote like, yo te daba like y dije, pónme la promo. El peor hizo un personaje muy bueno. Mira, y le digo a este perro, mira, mándame la promo, pero es para que me metan a la vaina. Sí. Muchachos. Es que hay que invitar a los humoristas. ¿Sabes por qué? Porque yo necesitaba que todo el mundo hiciera un esfuerzo. Te pusimos la promo aquí, coño. Sí, sí, claro que sí. Y te lo agradezco, hermano. Siempre. Oye, esta es una película que se hizo con el corazón. Yo, en este momento, tengo una deuda de dos millones y medio de esa película. Debo y pagaré, que están firmados. Sí, sí, sí. Y te van a pagar al paso. Por suerte no fue a una financiera, sino que fue a una persona muy cercana a mí. Un familiar que me autorizó ese dinero. Pero nosotros nos fue muy bien a nivel de lo que es la película en esencia. Por lo que es, por la historia que cuenta, es la historia de todos nosotros los humoristas. Y de cómo terminamos en la clínica Cruz y Minian con un suero puesto. Sí, estamos en el proceso de lectura y de corrección de un libreto que pretendemos hacer. Nosotros no nos vamos a descansar. Métame ahí. Yo hago muchos proyectos. Sí. Y yo lo llevo a cargo. Métame ahí, por favor. Te voy a meter, boli, pero tú sabes que tú no hay cuartos. Porque esto es una película hecha por... Hermano. No lo llamo. No, no, hermano. No hay cuartos. Hay dos tipos de películas. La que se hacen con el corazón y la que se hacen con la ley de cine. Mira. No, con la ley de cine fue lo que le hicimos. No, mira. Me parece que para eso hay una ley. Yo no cobro, yo no cobro. ¿No cobras? Yo no cobro, pero no me pongan como que yo estoy cobrando. Mira. Espérate. No, no, espérate. Espérate, 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 espérate. Ahí va. No, no, para hacer presupuesto tú tienes que poner que tú vas a pagarle a esa gente. Sí. No, lo que pasa es que esos cuartos lo usan para otras cosas. No. No, no. Póngame a mí gratis. No, no. Que yo no aparezca con dinero. No, porque no aparece con dinero. Ah. No aparece para presentar el proyecto en la ley. Esos productores independientes. Hay unos productores de truqueros que tú apareces con 500 mil y tú apareces en el top 10 de la DGC. De los mejores pagados. De los mejores pagados. Y tú no viste un peso de eso. Yo tuve el honor de compartir hace un año, ¿verdad, Boli? Con Boli y con Miguel y con esta niña. Con decirle en una charla que estuvimos brindando. ¿De qué es lo importante de hacer este tipo de trabajo? Lo importante de este trabajo, de hacer cine, aunque los demás no quieran. Porque a veces hay mucha gente que está en contra de que tú hagas eso. Es que tú tienes la oportunidad de demostrarle a los demás que se puede hacer con poco. Sí, señor. Que se puede hacer con amigos. Que se puede hacer como trabajo real. Con un trabajo dedicado. Con un trabajo limpio. Como lo que salió con el peor comediante del mundo. Esto también tiene como importancia. Lo más importante de todo esto es que uno puede conseguir amigos. Y que uno puede trabajar con ellos. Y de verdad, quienes te demuestran que son tus verdaderos amigos. Dime. Dale, Ariel. Este millón yo te lo crie yo. Quiero que sepas. Yo le di un taller cuando tenía como 16 años. Y lo besé. No es ese que tú besas, ¿no? Dale. Date tranquilo. Retomando la pregunta de ahorita. Ajá. O sea, que como tú decías, uno de tus personajes insignia, el Guachibala. Ajá. ¿Cómo se hace en este tiempo hacer papel de homosexual? Porque tú te encuentras mucha gente en la comunidad. Exacto. Ay, sí, la comunidad sequilla. Sequilla. Pero yo soy muy respetuoso con el personaje. Porque además de ese personaje, yo tuve, cuando estuve con Pamela, tenía otro personaje que se llamaba Herminio. Que era un mesero, un damo de compañía. Y era otro estilo y era un tipo más elegante. Guachibala es una loca que está tapado bajo el uniforme. Y con el personaje, nosotros en los shows tenemos la oportunidad de hacer muchas cosas. En los shows, sobre todo. Para la televisión, básicamente yo hago cosas muy pequeñas. Son rutinas de 10, 10, 10 cositas y vamos. Pero en los shows no te ha encontrado con uno de verdad. Aparece. No, muchachos. Revisé uno un día. Yo creo que tú me sigues en Instagram. En Instagram. Claro, yo te sigo. Revisé uno que era loca, 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 loca. Y yo le dije, pero me salió más pájaro que yo. 8-0-9-4-7-2-4-4-4-9-4. Philly Rodríguez está con nosotros. Vamos para que tengas la oportunidad de hacer alguna pregunta, saludarlo. O simplemente desearle buena suerte esta noche que tenemos show. Vamos a retirar la fecha, Philly, esta noche. Hoy y mañana es la única oportunidad que tú tienes en el 2018 de disfrutar de todo el equipo de trabajo de esta superproducción que es La Escuelota en la sala principal del Teatro Nacional. Ahí vamos a tener la oportunidad de contar con Felipe Polanco Boruga, Kukin Victoria, Kenny Grullón, Nani Peña, el Bobby, el Bobby, mi hermano Lucía. ¿Es el Dream Team? Un equipazo, copay. ¿Es el Barcelona no mentido? ¿El Barcelona no mentido? Del segundo. ¿Ahí no hay ningún flojo ahí? No, no hay flojo. Son todos muy duros. Sumamente duros. Hello. Sí, Freddy. Buen día, equipo. Dale. Oye, qué bueno que está Philly, porque hace mucho que yo quería hacerle esta pregunta. Philly, tú comete enagüeradas en los shows que tú haces. O sea, tú picoteas en tus shows. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué no le bloqueas el número ese maldito? Nagüeradas es... Enamorar el producto. Enamorar las fans. Vete conmigo que yo voy por ahí. No, no. Oye, ¿eso es nagüerada? Oye, nagüero. Oye, el nagüero... Esto sigue relajando. En megacentro, en megacentro. Dijo a los muchachos. Ven que yo voy por boca, chica. Oye. Toma, haz una bola. Vete conmigo que yo voy por boca. Somos el este. Somos el este. ¿Y tú también ves? Oye, esa brudería. Yo no pico. Tú has sido infiel, infiel. Infiel, eso sí. Sí. Yo tengo tres hijos. Hoy quiero felicitar con muchísimo cariño a mi hijo mayor, Philly Armando. Ay, 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 ay. Hace 19 años. Qué chulo. Antes cumplió el otro hijo mío, 19 años. Yo tengo dos hijos de la misma edad. Básicamente lo que te indica es que he sido un hombre infiel. Pero fuiste, fuiste. Sí, sí. Ya no. Ya no, ya no. Ya estoy tranquilo. Philly. Dime. Todo bien. Mira, yo entiendo que él debería reconsiderar un mujer humorista el bloquear a la gente. Porque así su Manolo conmigo. Manolo me bloqueó el Twitter. ¿Qué? ¿Qué tú le dijiste? ¿Qué tú le dijiste, Manolo? Yo le dije, oye, hermanito, pero tú te has refinado o algo así. No me acuerdo. Y me bloqueó. Ah, él es sensible. Philly. Lo que tiene que hacer es, ahora, mejor que te insulten o te digan algo, una palabra obscena. Pero tú sabes que es el pueblo llano, que no tenemos mucha educación. No nos bloquees, por favor. No, hermano. Te lo digo. Él ofendió a Manolo. Tranquilo. ¿Por qué? Le dijiste, te refinaste. Manolo sigue igual de ordinario. A ver, a ver. Manolo dijo este loco. Este loco. Última. Hello. Buen día. Oh, hola. Hola. ¿Philly todavía está ahí? Sí, todavía. Él está aquí esperando. Dime, cariño. Es una de las personas más humildes de yo conocido. Eso. Muchas gracias. Y tú lo conociste, ¿dónde? Ahí. En uno de sus shows. ¿En uno de sus shows antes o después del show? Ese fue. Señor. Gracias. Hiciste tu inaugurada. Así es, Rodríguez. Gracias. Mira, un aplauso para Philly. Philly, muchas gracias por venir, hermano. Un honor, de verdad. Y recordarle a todas las personas que están en sintonía que este programa es un bastión a esta hora de la mañana. Recordarle, por eso no podíamos salir de él. No, no, que yo me ofendí. Que tú no vienes. Y yo dije, mire, tráigamelo. No, no, ese es mi hermano, ese es mi hermano. Además, quiero recordarle a todas las personas que hoy y mañana usted puede disfrutar, tiene la oportunidad de conseguir las boletas en la Boletería del Teatro Nacional, también en WEPA Ticket, CCN, Supermercados Nacional y Jumbo, también en el Club de Lectores del Listín Diario. O sea que hoy es una maravillosa oportunidad para usted reír y disfrutar con la verdadera escuelota. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Philip. ¡Nos vamos!